¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tenemos ganas o no? ¡Tenemos ganas, bro! Y se lo damos en 3, 2, 1... Quiero rapear, pero tiene una laguna Quiero rapear, pero es una aceituna Quiero rapear, pero está pidiendo ayuda Hablame de internacionales cuando compitas en una Mientras tanto, no, no Vos no competís yo, yo Compito y orgulloso, si pierdo soy un topo Si gano soy un grosso Que me la chupe, lo que diga gente como el Catra Que no preocupe, eh Yo rapeo estupendo, yo sacudiendo y él escupiendo De Griffith Thor, un solo acote, con eso me tiró Demi Gris, también me habló de eso Me mira mucho la boca, que me quiere dar un beso No es brillantina, es energía, radiactiva Y aparte, la gente que a mí me quería Lo hacía antes de unos dientes de mentira Una más Hija mía, estoy recontento de que me mires hoy en día Este acote es para Emma Delfina A mí no me importa lo que digan MC de porquería ¡Tiempo!